Hola, ¿cómo están? Aquí Dorian, el que te comparte conocimientos. Así que ya sabes, escucha mientras realizas. En esta ocasión, quiero hablar de cuánto se puede ganar en la legión extranjera francesa. Durante los primeros años como legionario, hasta el grado de cabos incluidos, o sea, de dos a cuatro años, se le equipa gratuitamente, es alimentado y se le aloja. ¿Ok? Entonces, como sueldo base, puedes comenzar con 1.043 euros mensuales, tomando todo lo que se dijo anteriormente, como el equipamiento gratuito, el alimento gratuito y el alojamiento gratuito. Entonces, quiero darte unos ejemplos para que tengas en mente los sueldos dependiendo en cuál regimiento te encuentres. Para el legionario, cuando estás comenzando y llevas 10 meses dentro de la institución, puedes ganar, si estás en el primer regimiento, 1.205 euros. Si estás en el segundo regimiento, 1.460. Si estás en el tercero, 1.433. Y si estás en el décimo tercero, 3.567. Cuando ya llevas tres años y eres cabo, para el primer regimiento, puedes ganar 1.226 euros. En el segundo regimiento, puedes ganar 1.480 euros. En el tercero, 1.452. Y para el décimo tercero, 3.626. A los diez años, cuando eres cabo primero, para el primer regimiento, 1.303 euros. Segundo regimiento, 1.607. Para el tercer regimiento, 1.600. Y para el décimo tercero, 3.939. Cuando eres sargento, a los siete años, para el primer regimiento, 1.351. Para el segundo, 1.648. Para el tercero, 1.650. Y para el décimo tercero, 3.929. Cuando eres sargento primero, a los diez años, para el primero, 1.779 euros. Para el segundo regimiento, 2.095. Para el tercer regimiento, 1.945. Y para el décimo tercero, 4.186 euros. Cuando eres ayudante y tienes 17 años dentro de la religión, puedes ganar, para el primer regimiento, 2.140 euros. Para el segundo regimiento, 2.180. Para el tercero, 4.748. Y para el décimo tercero, puedes ganar... No, no me equivoqué. El décimo tercero era 4.748. Los tres primeros, tanto el primer regimiento, segundo y tercero, mantienen un balance en el sueldo. No cambia mucho. Cuando estás en el décimo tercero, se vea el cambio. Y para terminar, la brigada mayor, que cuando tienes 21 años en la religión, los sueldos, tanto para el primero, segundo y tercer regimiento, se mantienen igual. De 2.000 a 2.400 euros. Y para el décimo tercero, puede llegar incluso a 5.000. Entonces, este sueldo es el sueldo neto, o sea, después de distintas reducciones, fuera de la mutualidad. Como indemnización de servicios aéreos, aumento del departamento, además de mar, indemnización de residencias en el extranjero. Y además de otras primas, entonces, espero que esto te haya ayudado a... Pueden entender cuánto se gana ya y si te favorece. Así que eso. Espero te haya ayudado a esta información y nada. Espero la compartas si te resultó útil. Me gustas y deja tu comentario si te gustó o no. Para más información de este tipo, puedes suscribirte. Además que en la parte de abajo de la descripción dejaré una lista de reproducción en donde tengo otros videos que también hablo de la legión extranjera francesa y te pueden ayudar mucho. Sin más nada que decir, suerte en tu aventura militar.